¡Hunt Down! No sé por qué, ¿vale? No sé, pero bueno Tenía un montón de juegos instalados Hoy le ha tocado a Hunt Down Un Action Plataformer, ¿de acuerdo? Al estilo Contra, al estilo Metal Slug Un shooter de la vieja escuela Bueno, shooter Ya sabéis, un de estos de disparos laterales 2D Mola un montón Yo digo, los que seáis retro de la vieja escuela Os acordaréis de Metal Slug Os acordaréis sobre todo de Contra Y este juego, pues, bebe un poquito de ellos Vamos a verlo Mod historia, estoy jugando con Mando, por cierto Esta es mi rodilla Empecé la partida a ver qué tal iba Pero no había avanzado nada Dificulta normal Elegí un personaje Elegí a esta Y a ver qué tal va la wea, tío Intenté jugarlo con teclado Pero con teclado es una fumada O sea, ni se os ocurra jugar con teclado Es una mierda, tío El sector de los suburbios Vale De mis conductas El área del metro Vale, que hay que ir pasando una por una, ¿no? Venga, esta Anaconda Anaconda Got nothing better to do, Ms. Rose I had a feeling you'd say that A mother Knows her children The hunt down Is initiated The hunt's down Is initiated Our first matter Is an urgent one During the latest riot A gang known as the hoodlum dolls Somehow Outwitted law enforcement And managed to seize control Of a mechanized riot suit Looks like an inside job To me Apparently He goes by the name Of Troy Lawman Troy Lawley Venga Que sí, que... Hostias Hostias, que son jefes Muñecos matones They're going to meet the devil Sweet Angel Notas de la misión Vale Información ¿Qué misión? Sweet Angel Ubicación revuelta Crímenes, asalto Vandalismo Tráfico de drogas Querubín sabe lo que es el dolor Él suele ser la causa Armado con cadenas y cuchillos Este forajido perverso No va a repartir amor Acercate con precaución Objetivos Busca y elimina 30 secuaces Recupera todos los alijos de las bandas Completa el nivel sin morir Easy, bro The hoodlum dolls Tiene mucha personalidad el juego, ¿no? Por lo que veo Vale, me muevo Ahí tiro algo No sé qué era Ah, eh, coberturas ¿A quién le disparas, imbécil? Qué guapo, ¿no? Qué guapo, tú ¿Dónde vas tú con eso? Que te vas a hacer daño Tonta Déjame solo Ole Al hijo recuperado Uno de tres ¿Qué es esto? Ah, por si me quiero curar, ¿no? Seguramente eso sea para curarse ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué guapo! ¡Eh, escopeta! A ver A ver, tiene solo 10 balas, ¿no? Ha cubierto ¿Ha cubierto dónde? Ah, aquí, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Un sistema de coberturas En un action 2D Tiene muchísimo mérito, ¿eh? ¿Dónde le veo la vida? Vale Se la veo Pero la cámara me está jodiendo Que flipas Mira, imbéciles La ley soy yo Eh, aquí hay algo, ¿eh? Estoy perfectamente Llevo 18 secuaces muertos ¿Qué pasa? Ahora mirá ¿Qué es eso? Now that's what I'm talking about Who wants a piece of shit Vale, puedo subir aquí, ¿verdad? El último anijo, gente Eh, boom Esto es una escopeta Esto es vida Se puede subir aquí, ¿eh? Para algo Alvar Me lo marco Ah, no Este es el malo Ese carayó Fit Angel Vale Con el impulso suficiente Hasta las vacas vuelan Dice Ha dicho eso, ¿no? Que doyete he hecho Jugamos a esto Todo lo que quieras Eh, un bate Vale, no Como suelto el palo Vale, es sencillito, ¿eh? Pero hay que tener cuidado Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado, ¿eh? Es una escopeta, ¿no? Toma, imbécil Marcada, coño A la primera Lo he hecho todo perfecto Lo he hecho perfecto, tío Acceso Seed Handsome Callejones Homicidio por encargo Asalto con violencia Resistirse al arresto No dejes que el buen aspecto De Seed el rompecorazones Te engañe Este matón de nudillos De hierro Es feroz Y siempre está listo Para padearte el culo Busca eliminar a 50 Recuperar todos los alijos Completar el nivel sin morir Vale, siempre son los mismos, ¿no? Eh, granadas Imbécil Hay verticalidad también ¿Puedo llegar ahí? No, no Bueno Joder Mucha peña, ¿eh? De repente Me acaban de humillar Bounty Hunter Eso es mío, ¿eh? Como imbécil Como imbécil ¡Eso es mío! Vale Me acabo de arriesgar muchísimo Por recuperar el Stash Eh, voy a dejar la escopeta No me lleva la UCI Estoy muerto, ¿eh? Vida ¡Qué navajazo me ha pegado este! Estoy muy jodido de vida Uh, me he recuperado toda la vida, papá Vale, ¿pero esto qué es? Esto simplemente Ah, bueno, me ha curado entero Igual simplemente es eso La representación de que Una K-47 Y un Stash Vale, donde voy Ahí va Y ese ataque Ese ataque no, no conocía Me sorprende lo bien hecho Que está hecho Un shooter O sea, un Plataformas de acción 2D Con su cobertura, ¿sabes? Y su verticalidad Me sorprende un huevo, tío ¿Ahí como llego? Gente, ¿ahí como llego? Vale, por el otro lado, ¿no? Tengo una guitarra eléctrica Tengo una guitarra eléctrica ¿Viene el boss? Sí, el boss Feo el cabrón, ¿eh? Sit handsome Va, que cállate Coño Cuidado Voy a aguantarse, me ha dado Sube, sube, sube Ah, que se va con el entero No me jodas Ahí me las tiran Me lo imaginé ¿Qué me ha dado? Ah, que son explosivas Ah, no, que rebotan Mierda Joder Bien Joder Había que matarle dos veces casi Hecho Bad boy Bob Homicidio Asalto con agresión Bob se ha ganado su reputación Como luchador en el pozo Entre los muñecos matones Los rumores dicen que Bob Nunca ha perdido una pelea limpia Porque nunca pelea así Nunca pelea limpio Hombre, no, no me agajo Porque tengo que matar perros Loco, que feo Granadas Está feo matar perros, tío ¿Quién está hablando? Para un fin ¿Y ese? Estoy muy tocado, eh Me muero Me muero Vida Ah Hasta no la vi, eh No, me maté con el fuego Vale, ya no gano la recompensa No, no, me maté con el fuego Lo metí una patada ¿Ha salido con vida? Se ha vuelto a levantar, hola Los amigos Abandonos El Me ha vuelto a levantar No estoy Hasta luego, amigo Estoy muerto otra vez Está muy jodida esta fase Esta fase ya está muy jodida Me ha salto de dificultad ¿De dónde sale ese? Ya estoy otra vez a uno de vida aquí Estoy todo el rato a uno de vida en el mismo sitio Se me ha roto el bate Pero a esta tía como la saco de aquí Vale, gracias Lo que me ha costado pasarme esa parte, tío Lo que me ha costado esa parte, tío Qué barbaridad, eh Qué guapo en modos, tú ¿Let's rock'n'roll qué? Me acabo de jugar, eh Hay un puto perro ahí, tío Es que los perros son muy jodidos de matar ¡Coño! Perdona, eh Perdona, eh Es la broma En fin, una vida, eh ¿Chick point? No, este es el boss No gods No gods, no glory Bounty found Bounty Bad boy pop You're in the hoodlum turf, mate Means you're all mine Yeah Coming at you, yeah Eat some gasoline, yeah Qué guapo No, me va a dar a mí Lo veo Ah, me, 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 me ha curado entero Vale Vale Muere Ah, no es difícil este tonto Lo que pasa es que he muerto cuántas veces, tres veces Dos muertes, tío Me ha faltado un alejo Claro, a medida que avanzas es más complicado, ¿no? Conseguir todo lo que falta Psychonaut Troy Lomond Ese es el boss final, ¿no? De esta zona Pero oye, chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Como primeras impresiones ha estado muy bien Me ha encantado Me ha parecido un juegazo Se puede jugar de cooperativo, por cierto De dos personas Por si queréis jugar con algún amigo Os lo dejaré en la descripción Muy buen juego Recordad que podéis apoyar el canal Suscribiéndote Con un like ¿Vale? Un comentario La campanita Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Espero que os haya gustado A mí me ha gustado bastante ¿Vale? Y dirá, Jerry, pero ¿por qué no haces un vídeo más largo? Si te ha gustado Es porque ahora Dentro de un ratito Tengo que hacer directo ¿Vale? Así que tengo que cerrar este episodio Hacer cuatro miniaturas Descansar un poquito Y hacer directo Que tengo que jugar A un indie Pasármelo Del tirón ¿Cómo se llama? Vigil The Longest Night Que está bastante bien Es un Souls ¿Vale? Un Souls-like Si os interesa Tenéis en el alcalde Hacia abajo En la descripción de mi Twitch Venidos ¿Vale? Que estaremos un buen rato Nada Espero que os haya gustado Nos vemos Chao ¿Vale?